¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ya uno y eléctrico! ¡Ya uno y eléctrico! ¡Vamos! 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 ¡Ven, vente! ¡Ven, vente! ¡Ven, vente! ¡Ven! ¡Ven! ¡Suscríbete! 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 Seis atrás. 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 ¡Vamos! 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 Ahí está. Ahí, ahí, ahí. ...¡Utrad 2023! ¡Vification! ¡V breach! ¡Voo Tú lo que estamos no de acuerdo! No se puede acercar un poquito. Opa, todo el paso atrás para no caer. No se puede acercar. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos fuimos, nos fuimos ahí con el profe Buena Gustavo, buena, buena Migue, excelente Nos fuimos ahí con el profe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!